Más que vencedores, esto, mucho más, más. En mi época del mundo, por ejemplo, ya no era más una criatura, ya era un señor prácticamente. Pero ustedes saben que terminamos madurando muy tarde, los hombres en especial. No así los que están en la iglesia más que vencedores, los hombres de aquí, los jóvenes de acá que tienen 19, 18, los chicos de 16 y están ya en una madurez, no quieren saber nada de los juegos electrónicos, videogame, todas esas cosas. Pero a mí me gustaba mucho un juego que se llamaba Medal of Honor, que realmente Call of Duty es una copia de Medalla de Honor. Y había una parte que me gustaba mucho que era cuando te tocaba tener un rifle francotirador y era increíble porque así a la distancia vos podías así enfocar y podías dispararle a los nazis. Esa parte era espectacular. Te escondía en una panadería ahí arriba y apuntabas así enfocabas y le matabas así a los nazis. Y era espectacular esa parte, ¿verdad? Estamos hablando de algo ficticio, ¿sí? Juegos electrónicos. Bueno, gente linda, ¿por qué le digo esto? Porque nosotros en la vida tenemos que enfocarnos, tenemos que centrar nuestra mirada a un lugar para no fallar. Dios quiere que nosotros le demos al centro. Dios no quiere que fallemos. Es más, la palabra pecado significa fallar el blanco. Y si Dios quiere que nosotros le demos al blanco exactamente en el centro, que no fallemos, ¿verdad? Lo que solemos jugar, les cuento una anécdota muy simpática. Estábamos en el colegio, sexto grado por ahí y mi compañero tenía este tema de los dardos. Y él acertó en el centro. Y después yo me fui a quitar y cuando quité tiró otra del tipo y se me quedó clavada acá. Terrible dolor. Bueno, el punto es que es un peligro cuando no acertás las cosas en el blanco. Y Dios puso las cosas especiales para que nosotros vivamos como tenemos que vivir. Pero, ¿qué pasó? Lo que pasó anteriormente es un misterio. El tema de la caída, Dan y Eva. El tema ahora que se están descubriendo tantas cosas de la tecnología que tenían los seres antiguos. Que ya de ahí salen miles de, ¿cómo se llama? Salen miles de teorías. ¿Cómo se llama esto que vos sueles decir, Reptí? Sí, la conspiranoica. Y otras que de repente son súper acertadas. ¿Sí o no? El tema ese que había un dibujo animado que ya te enseñaba cómo tener que controlar el mundo. Y explicaba abiertamente el tema de la pandemia y cosas así. Pero bueno, son cosas en las cuales no podemos entrar. Pero supuestamente las civilizaciones anteriores eran muy inteligentes. Se encontraban muchísimas cosas. Y nosotros no podemos saber qué pasó detrás de eso. El tema es que el ser humano hoy está perdido y perdió el foco de su vida, el centro de su vida. Y Dios, como es un Dios bueno, él a través de toda la Biblia empieza a explicar de Génesis y Apocalipsis el problema de que el hombre está perdido, que el plan de Dios para el hombre era Dios y encontrarnos en Dios era la respuesta de todas las cosas, pero lastimosamente nosotros perdimos el camino y Dios constantemente haciendo que nosotros volvamos a centrar nuestras vidas en él. Es decir, la revelación de Dios, que es Cristo, después del Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento hoy estuvieron aprendiendo en la jornada teológica de cómo Cristo está detrás de todas las Escrituras. El plan de Dios siempre fue Cristo. Ahora, Dios quiere quedemos en el centro y objetivamente nos va a mostrar el camino. La Biblia te muestra cuál es el camino de Dios. Sinceramente, una de las cosas que nosotros en este tiempo creemos que nosotros tenemos, tenemos la vida, no es arreglada la palabra, ¿cómo es? Tenemos la vida, creemos que tenemos clara, tenemos claro el propósito de la vida en nosotros. El hombre no se da cuenta que está perdido. Eso es sin mentir, no nos damos cuenta que estamos perdidos. Anda a convencerle a alguien que está perdido en la vida. Te va a decir, yo soy evangélico, si es del mundo cristiano, te va a decir, yo obedezco a Dios, yo conozco la palabra de Dios y la cumplo y la vivo. Y está convencido. Y anda a convencerle a alguien de otra religión que no es la evangélica, pero también es cristiana, decirle que está perdido. Nunca la gente va a considerar. Yo estaba convencido en mi vida, desde que tengo conciencia hasta mis 25 años que me convertí, que yo no estaba perdido en la vida, que yo tenía bien dirigido el centro de mi vida y que Dios estaba en el centro de mi vida, era bien caradura. Estaba convencido que le amaba a Dios, estaba convencido de que Dios me amaba también a mí, no estaba equivocado en eso. Estaba convencido de que yo tenía que buscar mi vida en todo lo normal del ser humano. Casarme con una persona, amarle a alguien, encontrar el verdadero amor, encontrar el verdadero propósito y la realización personal en el estudio, estudiar en la facultad que uno quiere, cumplir sus sueños, cumplir sus metas, económicamente estar bien. Esas eran las preocupaciones, por así decirlo, normales, pero no te preocupaba nada más porque vos decías Dios está en el centro de todo, ¿verdad? Pero bueno, generalmente nuestro enfoque primario no necesariamente es Dios, sino nuestro enfoque primario son las personas, son las metas, las cosas de este mundo y no primariamente Dios. Así vive el ser humano. Bueno, hablo en general, tal vez en el caso de ustedes no es así porque todos están convertidos acá. Tal vez lo que vienen a los cultos de otros días no están tan convertidos, pero los de los sábados están súper convertidos. Y tal vez no es el caso, pero, aún así, quiero decirle que hay un gran problema en el cristianismo, dentro del mundo cristiano, que nosotros creemos que le tenemos a Cristo en el centro y no le tenemos a Cristo en el centro de nuestras vidas. Lo peor del mundo para Dios sería que vos no encuentres el blanco, que no aciertes el blanco. Y el verdadero blanco que Dios te pone desde Génesis hasta Apocalipsis es que el centro de todas las cosas es Jesús. Por eso, nosotros como iglesia, nuestra prioridad y la función principal de nuestras vidas no tiene que ser la satisfacción personal en nosotros o encontrar la felicidad en la satisfacción personal, sino encontrar nuestras bendiciones y la satisfacción principal en Cristo. Yo no sé si alguno de nosotros vino alguna vez a la iglesia diciendo, me voy a ir a la iglesia para satisfacer a Dios. Obvio que Dios en un sentido no necesita ni nada de nosotros, pero alguno dijo alguna vez, voy a venir a la iglesia, no le conozco a Dios, pero siento que tengo que venir a la iglesia para honrar a Dios. Porque la Biblia dice que hay que temer a Dios y como Dios es creador de todo y Él le da respiración a todos los seres humanos, Él le da espíritu a todos los seres, todos los que viven, viven porque Dios le dio vida espiritual, todos los que están acá dicen que viven porque Dios da respiración, que Él extendió todos los cielos, Él es el que crea todas las cosas, todos los productos de la tierra vienen de Dios. Entonces, por eso yo quiero venir a la iglesia. ¿A alguien le pasó eso? O alguno dice, yo quiero venir a la iglesia porque realmente me siento triste, hay cosas que no estoy haciendo bien y necesito de Dios, y necesito buscar mi vida, la verdad que estoy perdido, y necesito, necesito que Dios me dirija. La mayoría de nosotros vino por ese segundo motivo. O vino por el motivo de que hay que honrarle a Dios porque a Dios hay que honrarle. No. Y sin darnos cuenta, ese pensamiento, esas ideas, todavía están gobernando nuestras vidas. Y aunque muchos de nosotros ya hemos nacido de nuevo, tenemos en mente que la verdadera felicidad y la verdadera, el verdadero propósito es encontrar mi satisfacción personal en lo que yo pueda hacer en esta vida. Muchos de los que buscan un ministerio, los que buscan algo dentro de la iglesia, es porque están queriendo la satisfacción personal en un área. Y eso, hermanos queridos, hoy tenemos que quitarnos de nuestra mente. Hoy tenemos que erradicar esa mentira diabólica que reinó nuestras vidas por mucho tiempo. Y tenemos que entender que Cristo debe ser el centro de todas las cosas en nosotros. Él debe ser la motivación de nuestras vidas, Él debe ser el norte de nuestra vida. Y Dios enseñó en la Biblia que Él es el blanco al cual nosotros tenemos que apuntar. Y si nosotros fallamos ese blanco, aunque tengamos riquezas humanas desde el punto de vista humano, no solamente en dinero, sino riquezas desde el punto de vista humano, una satisfacción humana, un bienestar humano, un propósito humano, sentirse útil en esta vida, nosotros estamos fallando. El centro que Dios nos puso acá en frente nuestro, donde nos dijo, acá tenés que apuntar. Este es, esta es la meta, este es el blanco, y acá no quiero que falles. Es tremendo, gente, de verdad les digo, porque yo siendo cristiano, lo que Dios hizo a través de mi vida, yo ya tenía santidad, yo no, no, de verdad, Dios me convirtió así de una. Las necesidades emocionales, físicas, que cualquier joven puede tener, era increíble, y la tenía, pero un ídolo que Dios fue derribando a lo largo del tiempo de mi vida fue justamente eso, de que yo todavía anhelaba esa búsqueda, la satisfacción personal, como que el yo todavía estaba ahí adelante y enfrente de todo. Pero eso no significa que Dios nos ame, no quiera que vos no seas feliz. Ese es el error más grande también. Dios es un Dios amoroso y Dios anhela que vos seas feliz. El tema es, ¿cuál es la verdadera felicidad? El compromiso del cristiano es tener un enfoque hacia Dios. Tenemos que estar centrados en Cristo porque esa es la verdad que Dios nos dio. ¿Cuáles son esas, esas razones primarias? Primero porque Dios ordena de que nosotros vayamos detrás de ese enfoque y que le pongamos a Él en el centro. Pero, ¿por qué tenemos que poner a Dios en el centro? Y porque Él lo demanda, porque Él ordena que le pongamos a Dios en el centro. Eso ya es suficiente para cumplir el mandamiento. No, Dios tiene que explicarnos también. Dios tiene que explicarnos. Primero que nosotros somos unas criaturas, venimos de Dios. Por lo tanto, si nosotros venimos de Dios, tenemos un propósito en Dios. Por eso cuando la Biblia dice, teme a Dios, es un mandamiento el temor de Dios. No se refiere a que vos tengas miedo de Dios, sino que vos le reverencias a Dios por quién es Dios. Él es digno, Él es santo, Él es bueno, es creador de todas las cosas. Y dice la Biblia, el que teme a Dios es, haya la vida. O sea, el temor de Dios es para vida, dice la palabra de Dios. Después, en otra parte, dice que el temor de Dios te guarda de muchas cosas. Después, en otra parte, te dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Temor a Dios es reconocer quién es Dios. Y eso es lo que pasó, por ejemplo, con Adán y Eva. Ellos dejaron de tenerle en cuenta a Dios y escogieron otra cosa en vez de Dios. Dios, por ejemplo, es tan bueno que le dio a Adán y Eva para que ellos se satisfagan en tantos deleites, en tantos deleites, que tenían todos los árboles de la tierra para poder comer. Y eso es poder deleitarse, poder complacerse, poder llenar ciertas cosas de su vida, pero con Dios. Y en el único lugar donde Dios le dijo no lo hagan, ese lugar, y ellos terminaron escogiendo. Entonces, cuando nosotros no tememos a Dios y no nos damos cuenta de la verdad de Dios, quién es Dios, nosotros evidentemente vamos a irnos al mal. Por eso dice que el temor, que cuando uno no teme a Dios hace maldades, dice la palabra de Dios. Entonces, Dios demanda que nosotros le tengamos a Dios en primer lugar y Dios demanda en la palabra de Dios que le tengamos a Cristo en el centro. Es un imperativo moral creer en Cristo. Dios nos demanda que nosotros creamos en Cristo y que le pongamos a Cristo en el centro de todas las cosas. Dios refleja su amor, su gracia en el antiguo pacto, refleja su capacidad creadora. Hoy, si nosotros estamos vivos, es porque Dios pensó en nosotros. Es por el amor increíble de Dios. Después, en el Nuevo Testamento, nosotros vemos que ese reflejo del Dios maravilloso es Cristo. Cristo estaba con los enfermos, Cristo estaba con la gente que necesitaba. En Isaías 61 dice que el Espíritu del Señor estaba sobre él y por medio hizo milagros increíbles, vino a traer las promesas, vino a traer el cumplimiento de todas las cosas. Entonces, en ese sentido, es como que Dios, del Antiguo Testamento, que no le puede separar de Jesús, porque los dos son uno, es la revelación perfecta de quien es Dios. y es un imperativo para nosotros ponerle en el centro. Ahora te voy a decir por qué es un imperativo para nosotros ponerle en el centro y es un imperativo moral creer en él también. Bueno, hay un versículo que me estoy olvidando, gente linda para poder hablar de esta parte que era Romanos 3. Romanos 3. Dios anhela que nosotros le pongamos a Cristo en el centro y por qué Él es el centro de todas las cosas. Algunos dicen que Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento nosotros vemos que los judíos tenían una manera de ver a Dios muy peculiar. A Dios con el carácter moral. A Dios con el carácter moral. Ellos sabían que Dios era santo, santo y que el problema era el pecado. El problema de acercarse a Dios y el reflejo genuino de Dios era el problema del pecado. Entonces, para conocer a Dios, ellos sabían que tenían que quitar el pecado y la maldad del medio. Y Dios se manifestaba a su pueblo a través de la santidad, a través del pago de pecados, la expiación, se acuerdan como del tema de la nube, no sé si sabía y habló de eso. Pero así se le reflejaba a Dios, en el carácter moral y la santidad. Y eso es lo que Cristo vino a reflejar, la santidad de Dios, el carácter moral perfecto de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios. ¿Se acuerdan que los discípulos se volvieron locos cuando dijeron quién es este hombre que aún le hacen caso el agua, el viento, todas esas cosas? Se volvieron locos con la santidad de Cristo. Cristo estaba mostrando que Él era Dios hecho carne. Entonces, ¿por qué Cristo debe ser el centro? Porque teniendo en cuenta el problema del pecado y teniendo en cuenta el carácter de Dios con el pecado, de que en el Antiguo Testamento veíamos que Dios no tolera el pecado, como dice Abacú, tú no puedes mirar el mal, tú no estás de acuerdo con el mal, inclusive que Dios aborrece al pecador y que le preparó al impío para el día de la ira, hasta eso. Y muchos dicen Dios no tolera el mal y es cierto, pero atiendan como en el Nuevo Testamento Pablo dice en Romanos 3 que Dios dejó pasar por alto con su paciencia el pecado el pecado de todos dejó pasar por alto ahí vemos la tolerancia de Dios hacia el pecado desde el Génesis hasta el Apocalipsis en Romanos 3 pueden ver Dios dejando pasar por alto el pecado hasta que se cumplió el tiempo y vino a traer el castigo del pecado sobre su Hijo Jesucristo. Jesús paga el pecado Dios le hace pagar a Cristo nuestro pecado el castigo viene sobre él y por medio de Jesús hoy tenemos ese perdón gente Dios todavía está siendo tolerante con los pecadores a veces nosotros decimos ¿por qué tanto pecado señor? ¿por qué tanto pecado? y en primera de Pedro dice Dios es en segunda de Pedro es Dios es paciente está esperando que la gente se arrepienta por eso no se está cumpliendo su venida no es que Dios está retardando su venida para él un año un día es como mil años sino que él es paciente con la gente para que se arrepienta pero ¿por qué Cristo debe ser el centro de la humanidad? porque sólo él fue aquel en quien el Padre cargó nuestros pecados pacientemente Dios juzgaba al mundo para dirigir su propósito principal hasta la venida del Mesías y llevar nuestros pecados y por medio de él la humanidad pueda tener el verdadero perdón es decir Dios está apuntando desde el principio de las cosas de que el centro de todo va a ser su hijo porque es el único hombre que literalmente cumplió lo que la ley decía y pagó por aquellos que no cumplieron la ley que éramos nosotros nosotros no nos damos cuenta pero tener esta vida aunque ganemos el mundo entero la vida no tiene sentido sin encontrar esta gran verdad y que Cristo sea el centro de todos nosotros por eso este es un tiempo donde nosotros tenemos que dejar de pensar en nuestra propia satisfacción Dios primero porque Dios demanda que le pongamos a Cristo en el centro porque él es el centro de todas las cosas porque es el único que pagó por nuestros pecados y que nos da liberación verdadera no hay otro motivo por el cual no podamos ponerle en el centro él es él demostró que tiene fuerza y poder así como ya ve en el antiguo testamento Jehová o Elohim cualquiera de sus nombres con los cuales se le conoce él demostró tener poder sobre lo moral Jesús sobre lo moral sobre lo físico sobre lo espiritual sobre la muerte sobre la materia cambió el agua en vino sobre la química sobre la gravedad no sé caminó por el agua no sé si literalmente convirtió que el agua se vuelva en algo que pueda pisar o voló resucitó a la gente le hacía le hacía vivir de vuelta la gente que tenía la mano seca le daba vida de vuelta mostró su gloria literalmente se transfiguró o sea Cristo es esa persona que Dios está indicando que él es el centro de todas las cosas y desde el punto de vista espiritual en hebreo vemos que es superior a Moisés superior a Josué y es el verdadero sacerdote es el verdadero rey y es el verdadero profeta entonces literalmente Dios te está mostrando así un blanco ¿verdad? ese tema donde tiramos los dardos y te pone así los diez puntos cinco tal 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 y el centro es Cristo y es ahí donde nosotros tenemos que acertar y si nosotros no nos ponemos un buen sniper no sé cómo se dice en inglés ¿verdad? y apuntamos firmemente ahí vamos a fallar y aunque le de un diez con ganar el mundo entero y tener una vida humanamente satisfactoria no tiene ningún sentido haber casi acertado el blanco desde el punto de vista moral porque tampoco no es un punto no es moral el problema no es moral el problema y les digo esto que dice este varón como define el pecado atiendan se llama Strong ya habrán visto su libro así en todas las librerías como es concordancia Strong así este es el libro voy a decir que tiene una caja de Playstation 5 parece de tan grande que es pero bueno este varón Strong define el pecado por tanto no es algo meramente negativo ni una ausencia de amor a Dios por favor escucha no es un problema negativo no es que vos sos un fornicario no es que vos sos una persona que ves pornografía no es ese el problema llamarle los pecados morales pongo nomás ejemplo ni tampoco es ausencia de amor a Dios cuando vos le vas a preguntar a un impío si le ama a Dios él te va a decir que le ama a Dios te va a decir que le ama a Dios y yo le creo ¿sabe por qué le creo? porque él tiene un sentimiento hacia Dios no es amor verdadero como el que habla la Biblia pero él siente algo hacia Dios por más que se vaya solamente los domingos al culto por más que solamente consuma Santa Cena después su vida devocional es cero con Dios esa persona cree que siente algo hacia Dios entonces no es un problema de cosas negativas ni un amor a Dios es en realidad una elección fundamental y positiva de preferencia del ego en lugar de Dios el ego en lugar de Dios como el objeto de los afectos y fin supremo del ser y esto si es muy confrontador el pecado realmente es cuando el objeto y fin supremo del ser es la preferencia del ego en lugar de Dios cuando no le ponemos en el centro a Dios y creemos que nuestra satisfacción personal es el fin de todas las cosas y ahí aunque seamos hombres y mujeres de Dios somos capaces literalmente de no vivir para Cristo vivimos para nosotros y no entendemos que somos vehículos de la gloria de Dios Dios nos creó para eso cuando la Biblia habla de la gloria de Dios de que todo es para Dios por Él en Él y para Él se refiere a que no hay nadie como Él en el universo que es único pero no solamente tenemos que honrarle a Dios por lo que Él es sino tenemos que hacer las cosas que Él también nos enseña en la palabra de Dios en este caso el reflejo de Dios en nuestra vida es demostrar su justicia su gracia su amor su verdad y su misericordia es decir en pocas palabras Cristo demostrar a Cristo si hay un cristiano que no está demostrando a Cristo es muy difícil que realmente sea cristiano porque está viviendo en pos de su fuero interno está viviendo en pos de su ego y todo lo que está viviendo es una gran mentira porque lo único que anhela es ponerse Él en el primer lugar de su vida y obtener cosas primarias para su felicidad antes que el centro de la vida que es Dios en nosotros y nosotros en esta generación de iglesia y de cristianos no nos podemos dejar engañar por esta gran mentira por esas huecas filosofías por ese estilo de vida donde ponen en primer lugar al yo Cristo demostró ser literalmente esa persona por la cual valía la pena dejar las redes y seguirle Señor dejamos todo y te seguimos a ti Él dijo el zorro tiene donde su guarida y su madriguera las aves también pero el hijo del hombre no tiene donde posar su cabeza porque su único reposo el hijo del hombre iba a ser la cruz donde él iba a poder poner su cabeza Él demostró ser el único que literalmente puede reclamar la gloria de Dios ninguno de nosotros gente puede reclamar la gloria de Dios estamos exentos de la gloria de Dios estamos destituidos de la gloria de Dios no somos dignos aunque vos quieras buscar tu propia vida aunque quieras encontrar en tu universidad en lo que haces en tu en tu trabajo en tus propósitos en tus metas en encontrar ese amor de tu vida en lo que sea ponelo vos en eso no hay la verdadera gloria es una hueca sutileza es algo vacío no es algo real Él es el único que puede reclamar la gloria porque es el que vivió como Dios dijo que había que vivir desde el principio por eso le dijo al Señor Padre aquella gloria que teníamos antes vuélvemela a dar porque así también Él vino y se despojó de su gloria y vivió como un pecador más y no solo eso tomó la muerte de cruz y resucitó y ahora sí está en gloria entonces el cristiano verdadero estoy hablando del cristiano verdadero encuentra su satisfacción de vida en la paradoja de Jesús el verdadero cristiano escuchame encuentra la satisfacción de su vida en la paradoja de Jesús cuál es la paradoja de Jesús el que haya su vida la perderá pero el que pierde su vida por mi causa la hallará y ahí sí podemos ver en Mateo 10 39 tenemos estos versículos en Mateo 10 39 y dice el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará encontramos estos mismos versículos en Marcos 8 35 y Lucas 17 33 qué es lo que Dios quiere decir con esto que vos tenés que hacer morir el yo que vos tenés que hacer dejar de ser vos mismo o dejar de encontrar la verdadera felicidad no Dios lo que quiere mostrarnos es que el hombre basa su vida en las cosas temporales basa su vida sus expectativas en su satisfacción personal y como dice el libro voy a leer esta parte porque anoté quiero decirle algo que dice el manual que les recomiendo a todos es un manual de consejería bíblica el peligro del cristiano acá está mira él habla de la tentación que le asedia a los cristianos pero la tentación que nos asedia es glorificar nuestro yo vivir la vida como si fuésemos el centro del universo como si la exaltación de nuestra reputación fuera una meta encomiable y como si nuestra satisfacción personal fuese lo mejor y más importante del mundo miren lo que es esta mentira gente nosotros tenemos esta tentación de que hacernos ver que somos el centro del universo como si fuera que nuestra felicidad y propósito va a depender de un ser humano va a depender de que vos halles las metas de tus vidas miren que mentira te pone el diablo para que vos estés tus emociones de tu vida estés sumida a que vos creas que vas a encontrar tu verdadera felicidad en encontrar la satisfacción de tus metas en hacerte creer que sos el centro del universo en glorificar a nuestro yo esta es la parte que más a mi cuando estuvimos leyendo el martes con los hermanos que me golpeó tanto como si nuestra satisfacción personal fuese lo mejor y más importante del mundo debemos ser confrontados constantemente porque nosotros por naturaleza la carne el problema la carne es que se quiere colocar en el lugar de Dios y no hay una mentira más grande que esta miren la gran diferencia entre los cristianos verdaderos y los no cristianos que también acuden a la iglesia y parecen que somos hermanos porque la Biblia dice el que haya su vida la perderá pero el que pierde su vida la encuentra mira mucha gente viene a la iglesia y dice mira los principios de la soltería que buenos mira los principios económicos que espectaculares mira los principios de la disciplina y empiezan a tener a escuchar las predicas de los pastores y dicen que buenas son esas predicas y te pone contento y empezás a cambiar tu vida empezás a dejar de fumar dejás de embriagarte dejás de hacer ciertas cosas empezás a tener buenos amigos cristianos grupo bareño y cosas así y vos decís wow mira como mi vida fue cambiando que espectacular y dice yo quiero eso ay mira y hace un pacto y ahora sembrá acá porque Dios te va a dar más y todo lo demás empezamos a vivir y a experimentar y a querer los principios bíblicos ¿para qué cosa? para tener una mejor vida para salir adelante para progresar para tener tu satisfacción propia ¿eso está mal? no en un sentido ¿está mal prosperar? ¿está mal trabajar? ¿está mal salir adelante? no pero atender el problema el cristiano quiere venir a escuchar las prédicas los principios y todo lo demás porque quiere glorificar a Dios no está buscando no está buscando su satisfacción personal y un fin de los principios en sí mismo sino que él dice yo vengo acá porque yo fui creado para glorificar a Dios entonces hay una gran diferencia en buscar esos principios que son maravillosos y buenos para una satisfacción personal en vez de querer eso para reflejar la gloria de Dios y ahí es donde el mar rojo se divide ahí es donde solamente algunos van a pasar en seco y otros no esa es la diferencia entre estar en Egipto y estar en las cosas del Señor de tenerle a Jesús en el centro donde Jesús ordena literalmente hasta tu manera de vestir mi vestimenta glorifica a Dios o no glorifica a Dios pero a veces nosotros digo hermano las mujeres acá se eviten realmente re bien pero cuando nosotros mostramos nuestros partos somos seductores cuando nos vestimos que se yo nosotros los hombres hasta acá de camisa desprendida no sé somos seductores ¿qué es lo que yo estoy buscando? tal vez no estaba buscando tener algo con alguien pero sí llamar la atención sentirte valorado sentirte admirado o esperar que alguien diga wow que increíble es lo que haces o que increíble es lo que sos pero el cristiano dice yo voy a hacer esta pequeñez para la gloria de Dios ¿qué importa lo que dicen los demás? lo hago por Dios en mi trabajo lo hago por Dios lo hago para la gloria de Dios me esfuerzo no porque mi jefe es bueno soy disciplinado no porque mi jefe es bueno soy disciplinado no porque voy a ganar dinero sino soy disciplinado porque le honro a Dios claro que en la disciplina y en todo lo demás va a haber bendiciones ¿sí o no? pero el objeto principal y qué es lo que está en el centro es lo que va a determinar realmente entonces el que pierde el que haya su vida la perderá pero el que pierde por la causa la hallará porque la verdadera vida es Cristo Él es el camino Él es la verdad Él es la vida todo lo demás es arena todo lo demás es una mentira son apariencias estás buscando tu felicidad en lo presente estás buscando tu propósito en lo pasajero pero Cristo te trajo a este tiempo para algo la voluntad de Satanás es hacer que vos pierdas de vista estas grandes gloriosas cosas y que vivas en ese sentido pero Dios te llamó a que vivas para Él y este es tu tiempo no es otro no vas a tener otra vida y Dios te trajo para que le pongas a Cristo en el centro de todas las cosas y esa es la verdadera felicidad no es que Dios estaba preocupado yo quiero que ustedes sean unos miserables yo quiero que ustedes sean unos no es que Dios dice eso que ustedes sean pobres que ustedes sean de lo peor no cuando Él dice que pierdas tu vida es lo que te está diciendo que vos te estás yendo detrás de las sombras y nos estás agarrando la esencia de la vida que es Dios porque nada tiene sentido en esta vida si Dios no está ahí ¿de qué le sirva al hombre vivir para cosas que realmente no son comida dice la palabra para las cosas que realmente no son vida entonces jóvenes gente linda no vivan para la sombra vivan para la esencia real la verdadera vida que es Dios y Él es el centro de todo entonces no tiene sentido seguir buscando nuestra satisfacción personal sin Dios claro que tenemos que buscar nuestra satisfacción personal pero nuestra satisfacción personal por eso dije la verdadera satisfacción del cristiano del hijo de Dios es la paradoja de Jesús el que pierde la vida la encuentra y yo quiero decirte hermanos queridos que Cristo está a la puerta y Él llama Él golpea y dice quiere entrar con nosotros y cenar con nosotros algo verdadero algo sustancioso una comunión real eso es lo que Dios quiere y toda la palabra de Dios por eso le dije en un principio toda la palabra de Dios de Génesis Apocalipsis se enfoca en una persona y esa persona es el centro de la historia de Dios el misterio que no se dio a conocer en otras generaciones que es Cristo en vosotros voy a decir pero que yo realmente a veces leo y digo Señor yo cuando escucho esto mientras leo yo tengo que postrarme arrodillarme llorar y todo eso pero no me golpea tanto esta palabra cuando escucho o sea este es el misterio de la vida esta es la esencia de todas las cosas el misterio que no se ha dado a conocer en otro tiempo ni siquiera los ángeles y no sé qué cosas y vos decís qué es lo que pasa en la eternidad es que este era el super misterio que los profetas estaban locos de saber cuál era la persona de quien estaban hablando y quién iba a ser esa persona que iba a traer la bendición Cristo en nosotros y yo creo iglesia que tenemos que hacer una mea culpa porque realmente esta gran verdad no impacta mucho en nuestras vidas no estamos así esto ya tenía que ser como un estadio de fútbol y yo me incluyo como dijo Cristiano Ronaldo no solamente yo yo también me incluyo me incluyo cuando jugaron mal me incluyo gente ya tendríamos que estar acá postrados llorando y decirle a Dios Señor gracias imagínate moriste en la cruz para venir a vivir en mí darme una vida eterna no así vos tenés mi mismo sentimiento también yo creo que hay algo que necesitamos entender como iglesia y como dijo este pastor la tentación más grande que el cristiano hoy tiene es constantemente cambiar esa prioridad y ponernos a nosotros en el centro de todas las cosas y no ponerle a Cristo en el centro de todo y si están los músicos todavía aunque sé que estuvieron batallando hoy que pasen por favor porque tal vez con esta música romántica o lo que Iván nos toca vamos a vamos a decir Señor realmente ahí vos sos la gloria no nos reímos pero realmente es triste es muy triste porque día y noche estamos buscando nuestra satisfacción personal tratando de encontrar nuestra vida de asirnos de nuestra vida y Dios dice deja que eso se desvanezca y vení a agarrar la verdadera vida que es Dios que es el amor de Dios y como le estaba diciendo gente no es que Dios no quiere que seamos felices alegres que encontremos nuestras satisfacciones personales en Él Dios quiere que seamos felices Dios quiere que nos sintamos amados sino para qué también nos creó sino es para su gloria y solamente cuando su palabra entra poderosamente en nuestros corazones y reflexionamos intensamente estas grandes verdades es cuando nosotros salimos ahí afuera y podemos decir diga al débil fuerte soy porque su poder se perfecciona mi debilidad y me basta su gracia es ahí que podemos salir y decir Señor me gozo en todo tiempo a pesar de las aflicciones porque tengo un propósito eterno es ahí cuando tenemos problemas y cuando la gente es injusta con nosotros nosotros podemos decirle te perdono y es ahí cuando alguien viene y te insulta y vos le respondes con bendición y cuando tus sueños de esta vida no se están cumpliendo porque vos crees que sos centro del universo y se tiene que cumplir pues todo lo que vos soñas entonces vos le decís a Dios Señor mi propósito en esta vida no es obtener mis metas sino tus metas porque para vos vine a este mundo y por vos respiro y por vos me muevo y para ti estoy acá y seguramente si no entiendo ciertas cosas hay un propósito mayor y si es que es como fueron con los apóstoles que perdieron su vida pero hoy están en la gloria de Dios y hasta hoy día como la sangre de Abel es un testimonio fuerte dice es es un gran testimonio habla más que la de su perdón el sacrificio que hizo Abel habla más que lo que hizo Caín así también tu vida hermano querido tiene mucho más sentido no solamente pensando en nosotros ¿sabes por qué? porque Dios cuando hace cosas hace cosas de generaciones nosotros no pensamos pensando en nuestra propia vida pero detrás de nosotros Dios tiene planes Dios tiene planes con tus hijos y vos estás pensando demasiado en vos y yo te quiero decir una cosa vos también sos un hijo vos fuiste también alguien que no estuviste presente pero gracias a que el amor o las pasiones de tus padres se juntaron hoy estás acá presente pero había un propósito también de eso y quiero decirte que no pienses solamente en tu generación y así pasa la vida pasan los años y vos decís no yo no me voy a casar porque yo no le encuentro el amor de mi vida y como como aprendimos en la predica pasada la última vez que prediqué acá el amor no tiene nada que ver con esas cosas espontáneas químicas que vos que vos tenés en tu cuerpo eso puede tener cualquier animal de la calle puede tener solamente que nosotros somos más refinados somos más refinados el romanticismo el amor pero eso lo puede tener cualquiera pero el amor cristiano es un amor sacrificial es un amor que se determina es un amor que tiene convicción que hace las cosas no para recibir del otro sino porque sabe que fue creado para ser de bendición y esa es la gran diferencia entre uno y otro que fue Gracias.